Estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Es un placer poder recibirlos en cada directo y en cada ocasión. Por supuesto, voy a esperar a que se vayan conectando a poco, que recién hemos iniciado el directo, así que por supuesto, es un placer poder tenerlos de mi lado. Mi nombre es Valentina y estoy en representación de la casa y de la familia de Mindalia, donde recibimos a muchos especialistas y muchísima información y también a todos ustedes que están allí del otro lado y que gracias a ustedes es que podemos llevar a cabo estos directos. Así que un lujo enorme poder tener gente de tantos lados del mundo, aquí desde Argentina, también para las distintas partes y por supuesto desde España con Mindalia. Quiero saludar a la gente que se fue conectando de las primeras para poder hacer bien específico el saludo a algunas personas, porque somos muchos, por supuesto, aquí conectados. Tenemos a Patricia Sánchez, que la saludamos, tenemos a Olivia Margarita Velarde, a Richard Producer Musical Zavala, tenemos a Gladys Salazar, tenemos a Estela Emilce Psicogenología, a ver a Olga Cardona, vamos saludando a todos y a las distintas partes del mundo desde las cuales se encuentran. Y por supuesto, para contarles con quién vamos a estar en este directo, quién nos va a acompañar, que quien ya haya estado con ella va a reconocerla y quien no la va a conocer, que va a ser un placer. Vamos a estar con Isabel Hernández, que ya ha estado con nosotros y que nos encanta poder tenerla nuevamente aquí en nuestra casa, en Mindalia. Mientras le voy enviando la solicitud a ella, les quiero contar algo importantísimo, un recordatorio como siempre para que lo tengan en cuenta y también para quien es la primera vez que esté aquí con nosotros que sepa, importantísimo, que todos nuestros directos quedan guardados en nuestro Instagram, así que van a tener toda la información guardada por allí y que en la descripción van a encontrar las redes sociales de Isabel para poder comunicarse con ella, para poder estar en contacto por alguna consulta, alguna pregunta, algo que por supuesto que necesitan que puedan... ...a Isabel para que esté aquí con nosotros en directo, que la puedan ver, que la puedan conocer, así que por supuesto ya en breve, ya la tenemos por aquí con nosotros. Un lujazo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Todo bien, un gusto. Un gusto de que estemos juntas nuevamente. ¿Vos todo bien? Todo bien, por suerte. Un lujo. Muchísimas gracias por estar, por traernos mucha más información otra vez, un placer enorme. Y bueno, para quien se esté conectando en este momento, yo ya adelanté que íbamos a estar contigo, pero para quien se esté conectando en este momento y no sepa con quién estamos, tenemos el lujo, por supuesto, de estar con Isabel Hernández, que es un placer poder tenerla. El tema que nos trae siempre, pero usamos mucha información y siempre aprendemos de sumar, así que gracias por estar. Es un placer poder recibirte una vez más aquí en nuestra casa. Y les quiero contar de qué vamos a hablar hoy, porque ya saben muchísimo acerca del tarot akashico y que es una técnica que ya ha canalizado y que tiene mucha información al respecto. Vamos a hablar en este caso específicamente de trabaja con tus ancestros con el tarot akashico. Así que vamos a ir a profundizar todo por allí. Antes, como les comentaba recién, ella ha canalizado y creado un mazo propio de tarot akashico. y también cuenta con su propia escuela en la cual comparte la enseñanza del conocimiento del ser interior transitado a través del tarot. Así que vamos a ir ahí profundizando y desarrollando acerca de todo ello. Y como siempre, yo soy muy insistente con esto, siempre hago la invitación, pero es porque quiero que puedan aprovechar el espacio, que si están acá, puedan disfrutar y aprovechar de nuestros especialistas. Así que los invito a que pregunten, a que consulten, a que aprovechen el espacio de nuestros especialistas y al temazo que siempre nos traen porque un tema es mejor que otro. Así que en este caso, como les decía, vamos a trabajar con nuestros ancestros por medio del tarot akashico y cómo podemos hacer todo este procedimiento. Y por eso que primero quiero que nos cuentes acerca del tarot akashico y que, como te decía, sabés muchísimo porque has canalizado esta técnica y este método. Así que tenemos que aprovechar a preguntarte ¿de qué se trata o en qué consiste el tarot akashico? Bueno, el tarot akashico es una herramienta de sanación que, como bien dijiste hoy y les contabas, fue canalizado por mí, ¿no? Entonces, es un tarot que tiene sus propias cartas y tiene los conceptos del tarot propiamente porque tiene las 78 cartas más 8 cartas más que están por fuera de cualquier tipo de tarot porque esas otras cartas nos pueden habilitar a trabajar con los ancestros que es lo que vinimos a trabajar hoy pero también a mostrarnos distintos aspectos que podemos seguir trabajando para nuestra sanación. Por ejemplo, trabajar con geometría sagrada trabajar con la parte de registros akashicos y ir conociendo en profundidad los secretos del tarot porque a medida que nosotros vamos conociendo esta herramienta vamos a ir abriendo campos o se van a ir cayendo velos para ir accediendo a más información que nos va a ir elevando la conciencia. Pero este tarot fue íntegramente canalizado a través de los registros que no son lo mismo son herramientas distintas pero se me fue como indicado que podía sacar la información de allí para brindar una herramienta de conocimiento y de sanación también porque el tarot tiene símbolos en las cartas que están conjugados con la parte pleyadiana y con el tema del reiki, karuna y el reiki usui que están aquí en las cartas entonces también ayudan a esta parte de la sanación entonces podemos trabajar con distintos aspectos. Buenísimo. ¿Y cómo es que podemos trabajar con nuestros ancestros por medio del tarot akashico? Bueno, te voy a mostrar acá que te decía hoy, ¿no? Hay tres cartas distintas de cualquier tarot igual quiero aclarar a la gente que está el tarot ancestrológico que lo podemos trabajar con cualquier mazo pero este tarot en particular tiene tres cartas que vamos a trabajar con el linaje femenino con el linaje masculino y con los ancestros entonces a medida que vamos haciendo las tiradas propiamente de los ancestros podemos ir viendo bueno, con qué línea trabajar qué aspecto trabajar si tenemos que reparar o estamos repitiendo alguna situación de nuestros abuelos o vinculados al trabajo o vinculados a lo que es el dinero a lo que son las formas de actuar y de manifestarnos en esta vida y que vamos trayendo a veces de generación en generación cosas heredadas que nos ayudan o que no dependiendo y que bueno que tenemos que resolverlos nosotros como ese ancestro que heredamos o que vinimos a reparar esa situación entonces estas cartas nos van a ayudar a que podamos ver qué aspecto trabajar y cómo hacerlo ¿no? y podemos encontrar que la persona puede darse cuenta qué cosas puede empezar a trabajar o cómo empezar a trabajarlas para ir mejorando su vida y evitando ¿sí? consecuencias mayores porque capaz que puede identificar esas situaciones y decir bueno, esto no lo quiero ¿cómo puedo mejorar? ¿cómo puedo hacer? o ¿cómo puedo empezar a trabajar este aspecto para que no repercuta en mí por ejemplo y también vamos a ir descubriendo creencias que pueden ser limitantes que vienen de la parte familiar entonces que a veces no se ajustan a la realidad que estamos viviendo pero como las creemos como nuestra propia ley o por la ley familiar hacen que nos limitemos en muchas cosas y con estas cartas podemos verlo buenísimo y has realizado ese trabajo ¿cuánto tiempo después aproximadamente siempre se sabe que puede cambiar y puede modificarse pero más o menos aproximadamente ¿cuánto tiempo después empezamos a ver esos cambios? mira pensando un poco ¿no? en esa pregunta va a depender de cada persona porque en la sesión ¿no? capaz que la persona ahí mismo se da cuenta de lo que está viviendo o de lo que está repitiendo o lo que está reparando ¿no? entonces ahí como que le hace un cambio en su mentalidad de decir ah mira hago esto por tal cosa o estoy repitiendo la historia de mi abuela o estoy haciendo lo mismo que mi padre y ahí ya empieza como ese cambio inmediato porque el darme cuenta de una creencia o de lo que estoy viviendo ya es un primer paso para ver qué es lo que tengo que seguir trabajando ¿no? pero también si veo que son cosas que tengo que seguir ¿no? haciendo este descubriendo ¿no? ver cómo puedo ir reparando esto bueno puedo ver qué tipo de terapia hacer ¿no? porque el tarot me puede ayudar pero después capaz que son cosas más profundas que necesito una terapia que puede ser con un psicoanalista con un biodecodificador con un constelador ¿no? o con otros tipos de terapias que me puedan ayudar cada uno ir eligiendo esto pero con respecto a tu pregunta yo creo que puede ser inmediato en el sentido de que me puedo dar cuenta ahí y después a medida que lo voy trabajando puedo ir viendo algún cambio capaz que al mes ¿sí? porque va a ser gradual porque va a depender lo que estoy trabajando no hay como una ciencia exacta de que si me di cuenta de esto y ya me sané ¿no? porque la sanación consta de un proceso a veces largo y a veces de mucho tiempo ¿no? entonces va a depender de cada una de las personas totalmente sí el proceso también en el cual esté la persona si quizás en el momento como decís vos es consciente pero necesita su tiempo para poder decantando y que vaya procesando y trabajando todo eso exacto exacto y aparte vos fíjate ¿no? cuando a veces son procesos por ejemplo que son duros que pueden ser de abusos o de situaciones que a la persona le rompen ¿no? el alma ¿no? de que no pueda afrontar esas situaciones y que cuando se encuentra que esto todavía sigue marcando su vida a veces la persona no quiere repetir eso porque no puede hacer frente a eso ¿no? entonces decir que se va a sanar ya no porque la persona tiene que estar abierta tiene que estar dispuesta a sufrir de vuelta porque a veces recordar eso nos implica mucho dolor ¿sí? y nos implica reconocer o recordar muchas cosas que capaz olvidamos ¿no? y que no están siendo posibles que nosotros podamos tomar conciencia de que eso todavía nos duele y pensamos que lo dejamos olvidado atrás y que ya pasó pero hay mucha gente que sufre situaciones que son tan difíciles que este hasta teniendo 60 70 años no puede con esa situación entonces imaginate lo que puede ser ¿no? esa transformación sí totalmente y algo bueno tomando tomando como caso de alguna forma este directo y en varios directos que hemos trabajado con la parte ancestral he visto que es muy importante poder trabajar con nuestros ancestros porque lo que siempre vemos es que cargamos de alguna forma si se podría decir o traemos muchas cosas no solo de nuestros padres sino de nuestros abuelos y de muchas generaciones por detrás entonces y bueno y los cambios que se generan cuando uno empieza a trabajar con sus ancestros entonces lo que yo te quería preguntar Isabel es ¿por qué consideras de acuerdo a tu experiencia los casos que viste y a las distintas personas que acudieron a ti ¿por qué consideras que es tan importante trabajar con nuestros ancestros? Mira yo creo que es importante porque no no hay una fibra que se hereda y de de situaciones que se van a ir repitiendo hasta que alguien de la familia diga esto no va más ¿no? en el inconsciente familiar que quiera mostrar a veces esos secretos que nunca se dijeron que siempre fueron tapados porque la familia o tenía vergüenza o no era el momento o bueno o sufrieron situaciones que no quieren que los otros sepan para no generarle ese dolor de cierta manera van a saltar en alguno de las nuevas generaciones ¿no? por ejemplo hay veces que uno dice ay igualito al abuelo tal tiene los mismos gestos habla igual separa igual ¿no? y justo capaz tiene el mismo nombre ¿no? y genera como esa esa sensación de de que bueno es el abuelo fulanito ¿no? bueno justamente esa persona capaz tiene que reparar cosas buenas o malas o o tener que enfrentarse a situaciones que esta persona dejó para ir resolviendo o que el árbol resolviera ¿no? entonces este nos va a generar en el en la persona que lo tiene que resolver situaciones que se va a tener que enfrentar para este ir liberándose de esas cosas e ir también sanando al árbol porque él sana y sanan los demás ¿no? porque ese dolor o esa situación ya no se va a ir cargando pueden ser otras pero esa capaz que no bien y de la mano con eso otra duda o consulta que tenía era si siempre es importante que trabajemos si no existe un momento en específico o si existen ciertos factores o ciertos indicios a los cuales estar atentos para darnos cuenta de que es el momento para poder trabajar con ellos con nuestros ancestros bueno yo te podría decir capaz que el momento o que uno se da cuenta es cuando por ejemplo las mujeres de la familia pasa lo mismo por ejemplo capaz que alguien la abuela se casó y se le murió el marido después la hija se casa y el marido a una misma edad también se muere y así ¿no? entonces voy a decir estamos repitiendo o se está dando una misma situación en la familia o capaz que las mujeres han tenido hijos a la misma edad ¿sí? o tienen situaciones por ejemplo con el dinero ¿no? de decir bueno en un momento fueron ricos después quedaron pobres y después de ahí alguien volvió a resurgir pero se volvió a ser pobre ¿no? entonces son factores que nos van este mostrando digamos unas señales es muy vago lo que estoy diciendo pero para que se puedan dar cuenta ¿no? esto es más profundo no es no es simplemente así pero es un ejemplo de que vos digas sí a mí siempre me pasa a mi abuela le pasó a mi madre le pasó y así ¿no? pero al momento de ir trabajando tanto en un avío o a través del tarot vas a ir descubriendo por qué esas trabas o por qué vos no podés avanzar en ciertas cosas por ejemplo en tener o tener una mejor economía o a veces el dinero no sé se te va no lo tenés no podés ahorrar o siempre estás este tratando de de susistir ¿no? con lo mínimo porque el dinero no te da bueno entonces son cosas que hay que empezar a ver y a decir bueno capaz que no soy solamente yo capaz que esto es viene del árbol y habría que dar una mirada ¿no? y ver qué sale de eso entonces capaz que pueden salir creencias que pueden ser propias o que ya venían de la familia y que hace que nosotros este las repitamos de cierta manera pero con el tarot nosotros podemos ir descubriendo ¿no? este de dónde viene esto o este bloqueo dónde está ¿no? con las tiradas específicas de los ancestros bueno decir bueno qué ancestro está repercutiendo hoy en mi vida cómo puedo hacer para que esto se desbloquee o por qué este bloqueo del dinero ¿no? entonces capaz que surge que fue alguna estafa algún no sé alguna muerte y que esto se viene arrastrando por esos miedos de muerte de estafas de creencias que el árbol también viene cargando ¿no? entonces acá lo que nos muestra es eso bueno saber de dónde viene ese bloqueo y por qué esta situación no nos está dando ¿no? entonces sabemos bueno podemos saber es de los ancestros en general es de la línea materna de la línea paterna ¿por dónde empezar? y ahí empezar a trabajar es decir bueno empiezo a trabajar con el bloqueo del dinero después van a ir surgiendo otras situaciones que también las puedo ir trabajando ¿no? cuando uno empieza a trabajar con ellos empiezan a surgir cosas que vas a tener que seguir trabajando es una cosa larga pero llega un momento que uno ya con los ancestros no trabaja más que va a haber como un parate en esto de decir bueno de ahora en más esto ya está solucionado podés seguir con tu vida y seguir haciendo tu propia vida y te das el propio permiso para para seguir y que vos hagas tu propio camino y ellos ya solucionaron esa parte energética que no quedó resuelta eso también es posible no es que no se pueda buenísimo Isabel bueno vamos a ir antes de ir con las preguntas que tiene la gente para ti que tienen ahí algunas consultas para hacerte aprovechando que tenemos el tarot aquí con nosotros quiero que nos cuentes algo importantísimo acerca del curso que tengo acá información que vas a estar dando para que podamos aprovecharlo y para que también recordarle a la gente que en la descripción van a encontrar las redes sociales de Isabel así que una vez que finalice en directo si quieren alguna duda si quieren guardar su lugar si quieren comunicarse con ella que puedan aprovechar a que tienen todas las redes sociales por allí así que te dejo el espacio para que nos cuentes del curso bueno muchas gracias bueno el tarot acá chicos lo podemos aprender en tres meses y vamos a ver todas las cartas vamos a ver las distintas terapias que incluye también el aprendizaje y cómo trabajar con la gente ¿no? a través de distintos protocolos y tiene una duración de tres meses hay una plataforma un campus virtual que es donde puedes acceder a las clases grabadas a todo al material accesorio ¿sí? y puedes hacerlo el curso si gustas puede ser grabado que ya está grabado o también digamos en vivo el curso ahora tenemos uno que está corriendo pero ya para el mes que viene estamos empezando la nueva el nuevo curso o sea que los que se llegan a querer anotar le vamos a hacer nombrando en Mindalia un regalito del mazo o sea que podemos regalarle el mazo al momento de hacer el curso y bueno después vemos lo del envío porque lo podemos enviar a todo el mundo y el resultado del curso es maravilloso porque es sumamente entretenido no es porque lo de yo pero a algunas de mis alumnas le encantan los cursos es como que se se divierten porque ya desde las primeras clases estamos aprendiendo a leer las cartas y a entender su significado me encanta que bueno los espero y vamos a ver cómo se divierne conmigo en esos talleres me encanta Isabel buenísimo muchísimas muchísimas gracias y ahora sí por supuesto invitándolos a que aprovechen de este curso y este regalazo que nos acaba de mencionar Isabel aprovechen mencionando a Mindalia tienen ahí ese regalito increíble y ahora sí vamos a ir como les decía con las preguntas que tiene la gente para ti tenemos varias por aquí así que vamos a ver con cuál de todas vamos vamos a arrancar por aquí en los comentarios a ver a ver a ver a ver a ver por aquí vamos a ver vamos a arrancar por aquí tenemos a bien dice hola buenas tardes es María José la Madrid del 10 de noviembre de 1977 te quiere preguntar algo importante para tener en cuenta a la hora de leer las consultas si necesitas que te digan de un área específica o si es una pregunta general también puede ser y no hay problema no puede ser también general que tenga que tener el nombre que eso es importante bien perfecto entonces bueno la primera que tenemos como te decía es María José la Madrid bueno dice hola buenas tardes María José la Madrid del 10 de noviembre de 1977 y la pregunta cuál sería o le doy un mensaje claro no ella te pide como un mensaje una consulta general perfecto específico bien mira acá tengo las cartas para ella y el mensaje está en que si quiere hacer un cambio laboral importante es como que tiene que empezar ya como como esa búsqueda o incluso si no quiere cambiar el trabajo ver cuál es su incomodidad ¿no? de que hace que no se sienta feliz donde está entonces es momento de empezar como como a buscar lo que realmente le hace feliz hay un camino para eso pero solamente ella tiene que dar como ese paso ¿no? y acá puede ser que tenga alguna creencia de que viene familiarmente con respecto a lo que a lo que el trabajo implica que capaz que es bueno hay que hay que forzarse a trabajar y que el trabajo es solamente para sus estir y no hay que ser feliz no lo sé pero eso para que ella lo vaya pensando porque es importante ver cuál es la creencia que hace que este no sé necesite como ese cambio ¿no? como que le invitan a bueno animarse a cambiar si así lo desea bien buenísimo después tenemos a Brenda Molina Sosa dice me dijeron que hay magia negra hacia mi mamá Mayra Sosa y nos afecta bueno mira yo acá no veo eso pero sí veo una gran tristeza ¿sí? en lo que es este tu madre ¿sí? puede ser que ya está pasando por un momento de mucha tristeza o que las cosas no se le han dado como ella cree y eso también la está afectando yo a ella capaz que le diría bueno capaz que es hora de ver si no tenés que hacer alguna terapia o algo pero realmente magia no veo genial vamos ahora con Gabriela Rodríguez dice ¿cómo puedo avanzar con mi espiritualidad? bueno acá lo que veo para vos es como dejar de buscar como si todavía no lo has hecho buscar lo que más te llame la atención ¿no? en cuanto a los distintos senderos que hay pero empezar por ese y seguirlo hasta que vos te sientas cómoda contigo misma ¿sí? porque a veces hay gente que es buscadora eterna y no se conforma con uno sino que empieza a ver cuáles son los distintos caminos y no se preocupa en sí mismo entonces acá lo que te invitan es bueno realmente lo que eres buscas el camino que lo vas a encontrar pero enfocate en vos en desarrollar tu propio ser genial Isabel bien ahora por este lado la tenemos a Noelia González que ella te pregunta por el amor bien Noelia acá veo no sé si es que estás conociendo a alguien si no si no estás con nadie y estás conociendo a alguien esto puede llegar a a lograrse ¿sí? en el caso de que no te animes empezá a ver bueno si entras en alguna app si alguna amiga te quiere presentar a alguien animate a hacerlo porque puede ser que se dé como una buena relación el tema acá es que hay mucho dolor en lo que es las heridas de amores anteriores que hacen que todavía no puedas avanzar en esto y te dé como miedo después me vas a contar si querés me mandas un privado pero creo que acá hay como mucho dolor de de esas relaciones anteriores que hacen que no puedas avanzar bien estupendo ahora tenemos a ver por aquí la tenemos a Mónica Ríos que ella te pregunta por desempleo bien mira acá lo que veo es que hay que ver ¿sí? cómo estás haciendo la búsqueda laboral porque es como que es una situación que puede ser que esté estancada o que hace mucho tiempo que estás así pero hay que ver o ayornarse al nuevo mercado por ejemplo capaz ver tu currículum cómo está alguien que te ayude ver las faltas de ortografía cómo está estructurado hay algunas nuevas formas de estructurar los currículums ¿no? hay algunas que ya dejaron de estar vigentes fíjate bien eso la foto que vos te saques tiene que estar del pecho para arriba o sea de fondo de un solo color en el caso de Estados Unidos u otros países no se pone foto pero hay que ver que no haya faltas de ortografía que tenga que tener los distintos campos bien establecidos las fechas lo que sabes hacer acá lo que yo veo es que te puede salir un trabajo pero no sé si es que tenés hijos pero veo como que hay muchas responsabilidades que pueden ser las hogareñas que no te permitan como dar como ese paso el tema es que organizes tu tiempo y veas esto ¿no? que alguien te ayude a empezar esa búsqueda pero se pueda de acá a siete meses buenísimo y por último vamos a ir con la consulta de Mónica Siciliano dice bueno soy Mónica Siciliano y mi consulta es si estoy con mi pareja correcta mira esta carta te la voy a mostrar porque yo te diría que es un sí ¿viste? te diría que es un sí el tema está acá y te voy a mostrar porque esta es otra de las cartas distintas de este tarot es que puede ser que vos no confíes en vos mismo o vos tengas como algún problema tuyo de decir no sé si me quieren o no sé si estoy bien o si estoy ¿no? acá lo que yo te diría es asegúrate de que vos este te sientas querida y merecedora ¿no? te invitaría a trabajar el amor propio el merecimiento porque esta persona puede querer más contigo de hecho esta carta nos indica eso ¿no? del concretar de ir más allá de una simple relación entonces ¿por qué dudas? ¿dudas de vos o de la relación? ¿no? yo te diría no dudes tanto sino que trabajas más en vos buenísimo Isabel bueno ahora sí estamos llegando al final de este directo y antes de poder despedirnos y poder concluir quiero que ahora sí nos cuentes acerca por otro lado información también importante sobre el taller que vas a estar dando para que también podamos aprovecharlo y podamos disfrutarlo junto con el curso y por supuesto agradecerte como siempre muchas gracias bueno el mes que viene ahora en mayo vamos a empezar con un taller de tarot de arcanos mayores ¿sí? para que empiecen con ese uso básico ¿no? de lo que es el tarot y conocer la herramienta y también aprender cómo conectar con los guías es un taller sumamente cortito pero que les va a dar esa herramienta para ver si este mundo les encanta estoy seguramente que sí que así va a ser y bueno los espero en el taller también gracias gracias inmensas para ti Isabel siempre es un placer poder estar juntas poder compartir cada directo un lujo enorme como siempre sabés que las puertas están abiertas que nos encanta tenerte por aquí nos encanta cada directo poder seguir aprendiendo de tu mano también la gente muy feliz y muy contenta así que muchas muchas gracias un placer gigante y enorme te dejo también el espacio para que puedas saludar a toda la gente que ha estado presente y también por supuesto a quienes saludo y agradezco por siempre estar y bueno gracias a ti a la casa Mindalia que creo que también es mi casa porque uno se siente muy identificado con todo el contenido ¿no? y todos los todos nuestros colegas que están allí que tienen mucha sabiduría y les doy gracias a la gente que está hoy aquí gracias de corazón y bueno los espero pronto también por mis redes para que vean todo ese contenido maravilloso y vayan aprendiendo lo que es este maravilloso mundo del tarot les mando un abrazo y gracias a ti Valentina gracias a ti Isabel y como ha dicho Isabel en la descripción encuentran todas sus redes sociales para poder seguir profundizando poder seguir aprendiendo y poder estar en contacto con ella también y como siempre que este directo queda guardado en nuestro Instagram también invito a que vayan a seguirnos y vayan a ver toda la información que tenemos así que ahora sí sin más nada que agregar agradecerles nuevamente y los esperamos en el próximo directo muchísimas gracias chau chau adiós gracias Gracias.